Para ella, vení, 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 mirá lo que hace, mirá lo que hace. En la familia, podés creer, simile, casi smile, como una sonrisa. Ahí está la familia, te pones una botella en la cabeza y bailás. El canto en italiano, le voy a hacer un presente, un recuerdo para Nicola Paone. Ahí está, vamos, entonces, baila, a ver la botella, vamos. Ahí va. Mirá, mirá, dale, che, esa no la hace, locutor. No, claro que no. Mirá, 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 la hace en la fiesta de la familia, eh. Mirá que bien. Es la abuela Salomé, che. Eso. Mirá el familión atrás. Lo mejor de la familia entre estas dos. Una pasa a la final, eh. Una pasa a la final. Ahí va. Eso. Muy espectacular. Muy espectacular. Ahí va, eh. Eso. A ver, producción me va a decir cuál de ellas dos va a pasar a la final, eh. Por los 100.000, qué linda familia. Qué linda familia. Hola, amigo. ¿Cómo va? Bien. ¿Quién está bailando con la botella? Madri. ¿Quién? Madri. Ahí está. ¡Baila! ¡Bravo! Besó. Besó. Escuchame. ¿Por qué dice... Yo te voy a hacer unas preguntas con la botella ahí. Vos viniste en el barco y pensabas que estabas embarazada. Se ríen allá. ¿Por qué se ríen? ¿En el barco que viniste a los 17 años vos pensabas que estabas embarazada? Sí, porque yo tenía un amor, allá no es como acá, que te agarran, son mi novio y vamos... A la catrera. Claro, te dan un beso en la mano, en la mejilla. Es más romántico. Entonces me acompañan, me querían acompañar hasta Nápoles para cuando tomaba el barco. Sí. Entonces, bueno, vino. Y cuando nosotros nos despedimos, el barco ya zarpaba, nos despedimos en la escalera. Sí. Cuando me despido en la escalera, él me da un beso en la boca. Fue mi primer beso. ¿En la boca? Mi primer novio. Justo que te ibas. 17 años. Entonces me voy llorando al camarote, llorando por todo, porque lo dejaba, porque me había dado ese beso y qué me pasaba ahora. Entonces mi cabeza empezó a pensar que yo estaba embarazada. ¿Por el beso? Por el beso. ¿Qué potencia ese beso del novio? Claro. Entonces toda la gente se descomponía, vio, cuando uno toma el barco. Porque se mareaba. Se mareaba. Sí. Pero yo había pasado 15 días y rondaba la proa del barco para tirarme al agua. ¿Por qué? Porque yo no podía llegar adelante de mi papá embarazada. Volvías embarazada. A mi papá, a mi mamá era un tabú que no nos hablaba. Y tenías 17 años. 17 años. Y ni idea cómo venían los chicos al mundo, claro. Otra época. No, nada que ver. Entonces una señora que venía con nosotras, casada por poder, me dice, Mari, Pepina, me dice, ¿no? Pepina. Josefina, Josefina. Sí. Entonces dice, Pepina, vení por acá. Dice, ¿por qué vos no estás, por qué no comés? Yo pesaba 30 y pico de kilos, una flaquita que no valía nada. Y el pibe era el bombón más lindo del pueblo. Y me decían, todos me decían, ¿qué te vio? ¿Qué te vio? ¿Qué es yo que me vio? Eh, ¿cómo? Vos estás divina. Bueno. Entonces a él me dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y le digo, yo estoy bien, no, no, no quiero ir al médico. Pero vamos, que yo te acompaño. No, no quiero ir al médico, le digo, porque yo sé lo que tengo. Y decime qué tenés, entonces. Le digo, yo estoy embarazada. Adelante de mi papá no voy a aparecer así, porque no, no, me voy a tirar al agua. Ahora, te puedo hacer una pregunta, María, no entiendo, hay algo que no entiendo. Vos venías sola desde Italia. No, no, venía con mi mamá. Ah, venías con tu mamá y tu papá ya estaba acá. Con mis dos hermanos, sí. Porque iban viniendo de a poco, como podían. Claro, mi papá, y se hizo toda la guerra. Nosotros nos criamos prácticamente sin papá, trabajando la tierra y trabajando nosotros. Y cuando mi papá vuelve de la guerra, viene a la Argentina a visitar a dos hermanos que tenía acá, se había... Y ya se quedó. Entonces se quedó, no escribió, no dijo, mira, preparen todo, porque yo acá trabajo en una fábrica. Para que zafen todos también de la situación de guerra. Claro, y no se echa a perder la cosecha. Y dice, yo la voy a mandar a llamar. Porque mi papá vino en el año 50 y nosotros vinimos en el 52, desembarcamos acá el 31 de diciembre del 52. Qué bárbaro, ¿no? Qué historias, locutor, no se puede creer. Excelente. A ver, en muchos lugares del mundo la cosa cambió, pero no cambió. Porque hay situaciones así, que huyen por las guerras. De hecho, la historia de mi abuelo es que se viene de la guerra y va trayendo a los hermanos. De a uno, laburando acá, tratando de hacer una moneda para traer a los hermanos. Y trae a todos los hermanos y no llega a traer a los padres. Y quedaron allá en la guerra, murieron. Bueno, ahora le puedo pedir un favor, un gusto que me puedo dar. A ver, sí, pero... Le voy a contar, no, le voy a preguntar, le voy a hacer una pregunta. A ver, hagáme, espera, sacá los micrófonos, sacá los micrófonos. ¿Cómo dice que se puede qué? Que se puede escuchar. No, sacá los micrófonos. Ah, pará, me tiró una premisa. ¿Qué pasó? ¿Cómo es la pregunta? ¿Para mí es o para todos? Es para todos, es para el público, es para todos. Es para Eva, es para Sofía, es para usted, locutor. ¿Votaron allá? ¿Votaron hoy? ¿Quién votó? Que levante la mano. No, ahí uno no votó, otro votó. ¿Cómo es la pregunta? ¿Quién se maneja mejor en la cocina, la mujer o el hombre? ¿Quién se maneja mejor en la cocina, la mujer o el hombre? Yo voy a decir lo primero que me sale, la mujer. Y se equivoca. ¿Por qué? Porque el hombre con dos huevos y un poquito de leche hace una tortilla, ¿sí? No, no, no. Ah, bueno. Está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? La verdad está bien. Yo le quiero hacer el homenaje a Nicolás Paoni, me va a dejar. A ver, hágalo, mientras viene Anita. A ver. ¿El público me va a ayudar? Sí, ¿el público va a ayudar? A ver. ¿Cómo es? Es. Tome el micrófono. Italia picolina, que yendo en guandidad, que cueste la ruina, que no se fue a acampar. Al lastro se vano, del panel por papá. Decide del ricota, no puedes tú a fiesta. Y espéte, espéte un giorno, una letra chistá. Si la sorelá escribe, que no sé piú mamá. Es triste la canción. Es DJ, we, 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 paesano. Ahí va. We, we, paesano comesta, we, paesano comestra. Parece que estamos en pedo con la botella Y con el chiste de la tortilla De verdad que no enganchamos una Ahí viene la familia Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso